Bueno, míster, hemos visto, no sé si los mejores 45 minutos de la temporada, pero los más efectivos seguro. Sí, bueno, el partido en línea en general ha sido competido, ha sido muy igualado. Es verdad que una vez nos hemos puesto por delante, pues ahí sí que hemos sido superiores al Intercity, pero hasta el momento el Intercity y nosotros igual podía ser el 2-0, que el 1-1, que el 1-2, estaba un partido de dos equipos buenos de la categoría, como muestra la clasificación, y es verdad que la segunda parte, pues hemos tenido mucha efectividad, y cuando tienes efectividad de cara a gol, eso se agradece porque es todo mucho más fácil. Además hemos visto el primer gol también de Javi Salero, que está aportando muchísimo al equipo, y además ahora también aporta goles. Sí, a ver, Javi Salero, yo no voy ahora a descubrir a Javi Salero, es un hombre muy curtido en la categoría, con el ascenso del año pasado con la Nucía, que a nosotros se incorporó tarde, pero desde el minuto uno ha aportado, y además es un chico que hace grupo, que hace equipo, juegue, no juegue, y siempre es de agradecer. Pero en líneas generales, como Mister, contento, porque todas las semanas estoy cambiando la alineación, cambia de dos, tres, incluso cuatro, cinco jugadores, y el equipo me responde igual, ¿no? Hoy hemos jugado sin Enrique, sin chicos, sin gente importante, y el equipo, la verdad es que ha dado la cara, y a mí eso, incluso por encima del resultado, es lo que me reconforta. Hemos visto, Mister, unos primeros 45 minutos muy intensos, esto es una opinión personal, me gustó más el primer tiempo que el segundo, pero tengo que reconocer que en el segundo tiempo el Atseneta dio un cambio, le agregó a lo que usted dijo, le agregó una intensidad a la hora de recuperar el balón, que realmente es digno de aplaudir, porque habla de un muy buen estado físico también de su equipo. Bueno, nosotros somos un equipo que, aunque estemos en tercera edición, nuestra misión desde el minuto uno, desde el día que llegamos aquí, fue profesionalizar el club, profesionalizar los entrenamientos, de hecho nosotros somos un equipo que entrenamos a la mañana, ¿no? Como cualquier equipo profesional. Buscamos los jugadores que tenían que cumplir unas características, entre otras cosas, esa, porque en esta categoría todos sabemos que no es fácil, y la verdad que se nota, se nota, porque mi humilde opinión es que cuando tú recibes al jugador a la mañana a entrenar, viene intacto, y cuando tú lo recibes por la tarde, si encima tienen otro trabajo y tal, pues aunque no quieras esas cosas se notan, ¿no? Entonces, yo estoy confiado que como pase la temporada, y así también se está demostrando en el campo, vamos a ir a más, y en el estado físico también creo que vamos a ir a más, ¿no? Y de hecho hoy la segunda parte, es verdad que hemos hecho un pequeño reajuste táctico al descanso, pero estoy completamente de acuerdo en que físicamente el equipo está muy bien. Primero los 45 minutos que terminan con la victoria del Intercity, victoria parcial del Intercity por 1 a 0. Casi, casi, si usted me permite una expresión de tribuna, con un 2 a 0, porque David Torres tuvo la segunda conquista en sus botas, gran reacción del portero de la ceneta, y se van al vestuario. ¿Y qué se le dice al equipo? ¿Cómo se lo ajusta? ¿Cómo se le dice esto es posible todavía? Bueno, fríamente desde fuera valoras un poquito la situación. Es verdad que mientras un partido está 1 a 0, sea contra Intercity, o sea contra el que sea, el partido siempre está vivo, ¿no? Está abierto, está abierto. Hemos reajustado un poquito pasando, en vez de tener dos hombres muy en línea ofensivos, a reajustar un media punta y punta, dejando que salieran por la parte izquierda de ellos, porque considerábamos que era mejor así, para que conectaran menos con el ataque, y la verdad que nos ha salido bien eso, hemos empezado a robar balones, hemos empezado a tener llegadas, hemos empatado, hemos hecho una segunda jugada también magnífica del segundo gol, y creo que ahí el Intercity sí que ya no ha encontrado soluciones, porque prácticamente nos ha tirado, diría nada, a portería, ¿no? Entonces, es verdad que a partir del 1-2 es cuando yo veo que nosotros hemos sido mejores, pero hasta entonces, como tú has dicho, la primera parte podía ser 1-1, 2-0, era un partido completamente abierto y muy igualado. Bien poblada la zona media, mucha presión en la salida del Intercity, adelantamiento, el accenete ha ganado muchos balones adelantándose a la jugada, leyendo muy bien el partido, sufriendo en sus momentos cuando el Intercity quiso reaccionar, pero luego pasando factura en las oportunidades que tuvo, probando de larga distancia, y haciendo que el viento juegue a favor de ustedes. Bueno, hay cosas claras, ¿no? Los partidos tienen fases, entonces, el Intercity es un equipo que arriesga, que quiere jugar, que además las dimensiones del campo yo creo que incluso no le favorecen, por las características de sus jugadores, ¿no? Y nosotros sabíamos que si cerrábamos líneas de pase, que ofensivamente íbamos a tener opciones, porque todos los partidos del Intercity, en ese afán y en esa prioridad, pues coge unos riesgos que si tú sabes interpretarlos, les puedes robar y les puedes hacer daño, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos se ha dado por ahí, es verdad que hemos empezado a ganar las disputas individuales, las colectivas, hemos empezado a jugar al espacio para no favorecer que el Intercity nos robara balones por dentro y nos hiciera daño, y la verdad es que nos ha salido bien, unido evidentemente a la efectividad que hemos tenido de cara a portería. Ministro, si usted me permite, voy a hablar, abrir el manual de las preguntas clásicas en un postpartido, y en ese manual la primera pregunta es, ¿qué es lo que más le gustó de su equipo en el día de hoy? Realmente, de mi equipo me ha gustado la interpretación del partido, o sea, a mí, cuando el equipo, a pesar de encajar el primer gol, no sea por vencido, un equipo que sale, que se rehace, que está siempre vivo, es lo que más me gusta, porque después aplicamos una táctica y cada jugador tiene su técnica, pero el fútbol no son matemáticas puras, puede pasar cualquier cosa, entonces hay una mínima que es pedirles esfuerzo, concentración, intensidad, lo han tenido, a partir de ahí ha surgido lo otro, y eso es lo que me gusta de mi equipo, esa es la verdad, está claro que tenemos muchas variantes para hacer diversos sistemas, sobre todo por dentro, tenemos extremos que te juegan por fuera, que si quieres hacerlos a pierna cambiada también, tenemos un montón de gente joven, que en esta categoría mucha gente cuando cogen, digamos, los sub-23 es como, digamos, de relleno, nuestra misión tampoco era esa, tenemos Fidel, Carles, Cristian, gente que ha venido del Levante, que está cedida y tal, con la misión de que nos dan mucha calidad entrenando, nos dan intensidad, y además no están exentos de calidad, porque es gente que próximamente, en los próximos años veremos seguramente segunda B, algunos segunda A, pueden llegar a tocar primera, hay gente que tiene un gran futuro por delante, entonces son cosas que dentro de la planificación que hemos hecho, pues ahora mismo están dando sus frutos. ¿Y qué es lo que no le terminó de gustar de su equipo? Si me permite, ¿qué tironcito de oreja le darían a sus jugadores? Si nosotros en la primera parte hay alguna jugada puntual que no hemos interpretado bien, entre el viento, las dimensiones del terreno de juego y el oponente que teníamos, que mete una presión cuando el balón está en tu, hemos intentado jugar pases complicados, era un partido por las circunstancias que había de meterles el balón a los espacios, a su espalda y hacer correr hacia atrás a sus centrales, ¿no? El intersitio es un equipo que si te roba cuando te presiona te hace daño, porque entonces es cuando conectan sus cuatro atacantes o su gente ofensiva y ahí te hace daño, ¿no? Entonces no es lo mismo perder un balón en un pase en profundidad, que si se pierde, se va por banda, estás en campo contrario, que la primera parte no hemos sido contundentes, no hemos sido agresivos, nos han ganado los duelos particulares, la mayoría de ellos, diría yo, y de ahí el marcador que nos hemos llevado, ¿no? La segunda parte de eso también lo hemos rectificado y la verdad es que nos ha ido bien. ¿Qué virtud le reconoce al Intercity, rival de la CENTA hoy? El Intercity, junto al Alcoyano, es el mejor equipo de la categoría. Una cosa es que tú vengas a un partido concreto y prepares el partido y puedas ganar, pero es un equipo que evidentemente, en cuanto a plantilla, está a un gran nivel, él tiene un gran equipo y es un equipo difícil de batir, es un equipo que va a estar en promoción y es un equipo que yo considero que tiene muchas papeletas para subir a segunda B. De hecho, tiene jugadores, algunos incluso ha tocado primera y otros segunda B, segunda A, o sea, es un equipo muy completo. Hablaba en la previa de este partido con el presidente de la CENTA, un hombre maravilloso, es genial, nos la pasamos muy bien, y él nos decía, Teddy no sabe lo que nos costó, porque en las diez primeras jornadas hicimos nueve puntos y en las últimas diez hicimos 24. Entonces eso nos llena de alegría y la racha positiva sigue. ¿Cómo se hace para que la gente...? Las rachas positivas no son fruto de una casualidad, sobre todo cuando son largas. Yo creo que la racha positiva es fruto de un trabajo que venía desde el principio, pero bueno, hablando un poco de la Azzaneta, la Azzaneta es un equipo que solo este año tiene dos jugadores de la temporada pasada, cuando realmente se quedó sexto en tercera división, cuando llegamos nosotros ya tenía la mitad de la plantilla confeccionada, poco a poco fuimos conociendo la tercera, fuimos conociendo los jugadores, fuimos haciendo algún fichaje, al mismo tiempo con la temporada empezaron los malos resultados, nos hicieron ver una perspectiva y la obligación de sacar a jugadores que no veíamos en el camino que queríamos en el Azzaneta y nos ha ido bien, es un poco de planificación acompañando los resultados, pero creo que cualquier equipo que cambia toda una plantilla y trabajas 30 días antes de empezar la temporada sin tener la plantilla del todo cerrada, pues no te diría que es casi normal lo del inicio, porque son muy pocos puntos, pero tampoco esperábamos tener un inicio de mostrar nuestra mejor cara, porque todo se tiene que trabajar de alguna manera. Lo que hemos visto de la Azzaneta hoy en los segundos 45 minutos, ¿se acerca mucho, se aproxima mucho a la Azzaneta que quiere David Albuelda? Sí, nosotros venimos trabajando en esa línea, o sea, hay días buenos y hay días malos, es verdad que las dimensiones de los terrenos de juego también tienen mucha importancia en los partidos, pero evidentemente se asemeja, desde cosas colectivas como intensidad, duelos, ayudas, basculaciones, tal, unido a un desplegue ofensivo de llegar con 3, 4 jugadores, de hecho hoy nuestra apuesta ha sido más ofensiva que muchas otras semanas, nosotros hoy en estatura veías en el campo Ayo, Salero, Cristian, o sea, teníamos idea de venir a hacer daño ofensivamente porque sabíamos que el Intercity te hace daño a ti seguro, porque tiene mucha calidad y veíamos la obligación de marcar para poder ganar este partido y así hemos afrontado los entrenamientos de la semana y bueno, ahora puedo decir que nos ha ido bien, pues habrá un poquito de casualidad, un poquito de suerte, pero también un poquito de trabajo, ¿no? Don David Abelda, entrenador de la Unión Esportiva Atseneta, muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros.